El sencero y el bobo Abrabo yo Abrabo yo Yo te lo digo Abrabo yo Abrabo yo Abrabo yo Yo que venga con cualquiera Conmigo no hay distinción Abrabo yo Abrabo yo Los sentimientos que tengo Lo estrenó de al corazón Abrabo yo Abrabo yo Abrabo yo No me venga contento Pa' que te dé mi vida de España Abrabo yo 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 Tengo sangre de africano, me mato por el burburo. Marabona, Marabona, me he tumbado, me viene a abrir la boca, me viene a abrir mi sentimiento. Marabona, Marabona, tengo sangre de africano, me mato por el burburo. Marabona, 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 Marabona ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!